Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo. Y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño, no lavó sus manos con agua y jabón. Y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño, que en este momento dejó de existir. En tus manos está la vida. Lava tus manos con agua y jabón. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Vivienda.